Este es un 2011 Toyota Camry. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, bolsas de aire laterales, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 32,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y garantizar su prueba de manejo en la actualidad. Gracias por ver el video.